La vez pasada pegué la jupa en un palo de estos Ya no está así, de río alguien se lo trajo ¿Quién le ordenó al mundo girar? Mira mi huevo Tato no la tienes Tato no la tienes Que lindo toro esto Gastando gasolina así al suave Una bestia completa ¿Quién escuchan el sonido de ese motor? ¿Quién escuchan el sonido de ese motor? Ese motor tiene como a 10.000 revoluciones por hora No será que anda el shock puesto No se ha dado cuenta ¿Qué fue eso? ¿Esa es Roberta o es Roberto? ¿Qué carajo? Más algo pasó acá porque vean el madre de carros que hay Ay huevón Más señores y todo Voy ahí ¿Qué carajo más haciendo este tema? Bueno, va para allá ¿Qué es? Madre madre Ya llegó la policía de tránsito Ahora sí A poner orden a toda esta vara Aquí ya otra Ahí estorbando Una empresa Ahí estorbando Aquí hubo otro choque Tranquilo, tranquilo Ya estorbando Ya estorbando La barra Ya estorbando ¿Qué carajo? Tatiú no la tienes Tatiú no la tienes Tatiú no la tienes esta parte de San José si esta hecho un desastre aquí quede prensado más porque ahí viene el tren voy a cubrirme un toque para acá nada más para ver porque no sé qué tan ancho es el tren pero vamos a ver qué pasa pero di gente aquí paso pues vámonos fin